Yo, yo, yo Me enamore y supe que las iba a amar Desde la primera vez que las vi allá en el parque Pero nunca pensé que en su mundo iba a entrar Y que con solo mirarme había tal desastre Era todo amor, se había convertido en el centro de un universo Nadie me había advertido que semejante amor Me dejaría derretido, convencido de que amara Y me diera un incentivo cuando me decía Que la esperé a que saliera del trabajo Me quedaba media hora, una hora esperándola No me importaba, quería sus besos, sus caricias Su mirada, su sonrisa y devorarme ya Y a poco fue decayendo todo Empezó con sus miedos, sus trabas E incomodarme con el codo A vernos menos pasó a dejarme en último lugar Siempre había un pero, un nudo que me hacía tragantar Ella me quería ver, yo dejaba todo por verla De a poco se fue alejando, no pude sostenerla Por tener tres hijos ella nunca se pudo imaginar Una imagen con mis nenes no la pudo tolerar Quería que sea ella la que me despertara Con un beso a mi lado Me usó, me hizo amarla para después dejarme tirado A la deriva y la vida desahuciarme Todavía sueño con su mensaje de te extraño Con el paisaje que miramos agarrados de la mano Con esos años que vivimos como hermanos Por esos logros que cumplimos y festejamos Todavía sueño con su mensaje de te extraño Con el paisaje que miramos agarrados de la mano Con esos años que vivimos como hermanos Por esos logros que cumplimos y festejamos Especial dedicación para un hermano Que me contó una historia Y la tenía que largar La tenía que largar A veces crudo el amor hermano A veces crudo el amor Una historia Una historia más Una historia más Pop